Tarde o temprano, cada padre debe decidir si cambiar el carrito con la edad del niño o comprar uno que se pueda utilizar durante muchos años. Por ejemplo, el carrito Prime. Nuestro primer carrito es un capazo. A todas las madres les gusta por ser ligero y cómodo para el bebé. Para garantizar la comodidad, el fondo se puede colocar en 12 posiciones distintas. ¿Cómo brilla el sol? La capota profunda protege al niño contra la luz solar intensa. Además, aquí el bebé disfruta también de una buena ventilación. Los dibujos en el revestimiento de la capota entretienen al niño. El mango se puede ajustar a la altura deseada. El paseo será aún mejor gracias a la polipiel agradable al tacto. Y los cuatro amortiguadores en las ruedas y dos laterales garantizarán que el niño no sienta ninguna molestia si el terreno tiene irregularidades. Arriba, así de fácil. Gracias a su estructura ligera pero robusta. ¿Y el manejo? No hay problema, incluso al encontrarse en un laberinto. Esto se debe a las grandes ruedas infladas que pueden bloquearse fácilmente en terrenos difíciles. Las ruedas se bloquean y se liberan desde arriba. Durante el paseo, la cesta debajo del carrito podrá guardar todas las cosas necesarias e innecesarias. Pero por si acaso, el conjunto incluye también una bolsa práctica. ¿Hace frío? ¿Está lloviendo? No te preocupes, el conjunto incluye una funda protectora para las piernas y un protector de plástico contra la lluvia. Gracias a los elementos reflectantes, el carrito se ve desde lejos, por lo que es más seguro para los paseos por la noche. ¿Manchas? Quitamos la funda interior del capazo para lavarla. Pasados unos meses, el pequeño crece lo suficiente para poder utilizar un coche más grande. Entonces, basta con un par de clics para obtener un coche de paseo. Y en él, el niño me mira a mí o mira al mundo. Cambiamos la configuración con la misma rapidez que las decisiones. Ahora el pequeño puede ir conociendo el mundo. Con seguridad, gracias al arnés de 5 puntos, la barandilla y los elementos reflectantes colocados en el revestimiento del cochecito. Un paseo es también un buen momento para echarse la siesta. Bajo suavemente el asiento con una sola mano, sin ruido alguno, y levanto el reposapías para crear un área de descanso. Mirad aquí, es un bolsillo para guardar cosas. Esta vez, las mías. Y cuando está doblado, se forma una pequeña ventanilla. Siempre puedo saber cómo está el pequeño. Pliego el coche y así puede esperar otro paseo. Desde los primeros días, también será útil tener un asiento de seguridad incluido en el Set Prime 3 en 1 con la función de Moisés, un accesorio para sostener la cabeza del pequeño y una capota para protegerlo contra el sol. Y al instalar el asiento de seguridad en el armazón, obtengo un carrito cómodo y ágil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!